Transmitiendo desde Barranco, George Berkud, acá desde el emblemático Point 1, donde en los años 90 se reunía la gente metalera y rockera del ambiente, en especial Don Mariano Frisancho con su clásico Guacarucho, cuenta la historia, no, también la mujer vampiro de Babanco que asolaba estos lugares y una vez, dicen que lo vieron tomando con Mariano, muy alegremente, su traguito Guacarucho. Ha cambiado un poco los alrededores, pero siempre se percibe en el ambiente ese misterio, y esas historias que pasaron en estos lugares clásicos, rockeros, emblemáticos, como el Gordo Vidal cuando los desabrancaron desde la quebrada del Point 1, como Don Mariano cuando tuvo sus aventuras amorosas con la clásica negra. Cuenta también la historia que asolaba estos parajes de un personaje llamado Místico, que venía con sus entrañables historias. Y bueno, señores y señoras, acá transmitiendo desde el Point 1 de Barranco, a unos todavía conservando las viejas costumbres de sus traguitos en botellas de gaseosa de 2 litros. Bueno, sin más que decirles, acá desde Babanco transmitió George Mercur para su canal de Martín Moreno, y un saludito para Don M desde La Perla Callao.